segunda ronda del inter rapidísimo golf championship presentado por volvo otro buen día para jugar en la altura de bogotá vamos rápidamente con uno que ya sabe lo que es ganar en el pga tour latinoamérica el argentino andrés gallegos quien hizo su único bogey del día en el hoyo 12 sin embargo quería recuperar ese golpe rápidamente en el par 5 del 15 donde invocaría su quinto verde del día para empatar el tercer lugar con 10 bajo par el inglés georgetoon firmó un 65 libre de bogies que lo hizo escalar 21 lugares y lo tiene de momento en el tercer sitio el chileno agustín errazuriz le está haciendo valer su visita al rincón de cajica esto sucedía en su penúltimo hoyo donde tendría que trabajar con un approachy pot para salvar el par aún así logró entregar un 66 sin errores para llegar a menos 10 el estadounidense fred mayor estuvo fino todo el día sobre el green con su segundo 67 de la semana está en el tercer puesto otro jugador que no vio ningún bogey en su tarjeta fue el canadiense miles creighton quien necesitaba approach y pot para verde en el 13 todavía se dejó un poquito de trabajo con total de 12 bajo par es uno de los líderes el estadounidense austin hit vaya que ha sido uno de los nombres que hemos escuchado durante toda esta temporada de pga tour latinoamérica en el hoyo 15 mostraba su calidad con ronda de 64 alcanzó un total de 12 bajo par